Música Promover la construcción de comunidad y la fusión de experiencias y saberes de diferentes grupos de la región fue el objetivo del segundo festival por la salud y la sostenibilidad, un evento organizado por Campus Vivo y que logró reunir la idea de vivir en armonía y en equilibrio. Este es el Info. Música Bueno, este espacio es una feria de la salud y la sostenibilidad que venimos haciendo conjuntamente la RECAP, los movimientos y la red de agricultura familiar para promover no solamente la comida sana y la alimentación y la vida de los campesinos, sino también esa articulación que hay entre el campo y la ciudad desde la producción ecológica. Música Bueno, Campus Vivo tiene tres objetivos claros. Una es articular e integrar a todas las dinámicas y prácticas de sostenibilidad que se impulsan desde la Universidad de Medellín, hacia adentro y hacia afuera. También nos interesa mucho difundir, comunicar, promover prácticas de sostenibilidad y hábitos de vida saludables y sostenibles. Es clave que en este festival por la salud y la sostenibilidad Campus Vivo nos interesa mucho promover, compartir, difundir hábitos de vida saludable y prácticas sostenibles pensando mucho en la sostenibilidad de la ciudad, de nuestro territorio y de nuestra universidad. Hoy nos encontramos muchas organizaciones que participan de varias ferias. Hay feria agroecológica y campesina, viven muchas organizaciones de diferentes partes del Valle de Aburrá. Hay también una feria de prácticas de sostenibilidad donde varios proyectos de aula de estudiantes y profesores de la Universidad de Medellín comparten sus propuestas de sostenibilidad. También nos acompañan de manera muy bonita los estudiantes a través de su mesa universitaria de colectivos, los representantes estudiantiles, los voluntarios y voluntarias de Campus Vivo. También todos los colectivos de grupos de interés y la Escuela de Líderes de Emprendimiento. La integración de los estudiantes en el segundo festival por la salud y la sostenibilidad se logró dado que la mesa universitaria de colectivos, que es una mesa en la que participan diferentes grupos de interés de la universidad, entre ellos el voluntariado, participaran dentro de la organización del evento, animando a la participación de los estudiantes y la comunidad universitaria en general. Hoy queremos mostrar lo que es la campaña Llevo el Campo Colombiano, que es una iniciativa que se tiene desde la Red Nacional de Agricultura Familiar, de visibilizar los mercados campesinos, agroecológicos, étnicos en Colombia y aquí en la universidad, con el mercado que tenemos todos los jueves, de poder hacer parte de este movimiento a nivel nacional en la construcción de políticas públicas. Y el mensaje es cómo desde la universidad estudiantes y las familias pueden apoyar a las familias campesinas, no solamente con el consumo de sus alimentos, sino también en sus apuestas de trabajo comunitario. Definitivamente el festival organizado por Campus Vivo llega en un momento en el que el país requiere de propuestas viables y sostenibles, que recreadas desde las universidades se articulen con las comunidades, con los gobiernos y por supuesto con las empresas. Nos vemos en otro Info.